Hola, muy buenas. Hoy os traigo el unboxing de Guildhold. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Juegos de la Mesa Redonda, que han sido los que me han enviado este ejemplar de Guildhold. Y aquí lo traigo para enseñaros a todos vosotros las bondades de este juego, que fue uno de los mejores juegos durante el año pasado. Un juego de cartas de 2 a 4 jugadores, con una duración estimada de 30 a 45 minutos y de 10 años en adelante. Es un juego que, como veis, es una versión en alemán, pero el juego es completamente independiente del idioma. Ahora lo veremos cuando abramos la caja. Es un juego de cartas en el que representaremos a un guild, un gremio de trabajadores, y el objetivo será conseguir 20 puntos de victoria antes que el resto de los jugadores. Para ello iremos combinando diferentes profesiones e iremos haciendo diferentes sets o combos de cartas que nos darán diferentes puntos de victoria. Así que un juego competitivo y de puntos de victoria. Vale una carrera contra los demás a ver quién es el primer jugador que consigue esa cantidad de puntos. Sin más dilación vamos a abrir la caja a ver lo que nos encontramos. Vamos a ver. Pequeño corte ahí. Y vamos a abrirlo. Vale, la caja pesa bastante para lo que tiene, así que imagino que traiga bastantes cosillas. Lo primero que nos encontramos es el folleto publicitario de la editorial Pegasus Espiau. Como sea, bastante gordito, bueno pues con todos los juegos que tiene publicidad. Y aquí tenemos el manual, el manual que se encuentra en alemán. Y bueno, vamos a ver si tiene, está todo color, está bien ilustrado. Y bueno, pues tendré que buscar un manual en inglés porque alemán no sé. Así que bueno, no creo que sea muy difícil encontrar uno. Y bueno, aquí como veis el juego es bastante gráfico, ¿vale? Lo que hemos dicho que no depende del idioma. Una vez que sepamos lo que es cada cosa, pues no habrá ningún problema. El manual tampoco es muy grande. Son 14 páginas de reglas y si no me equivoco, bueno, pues la página última es como un resumen del turno. Bastante, no parece muy complicado, bastante sencillito. Lo he dicho, una vez que se sepa la mecánica, pues este juego no representará mayor dificultad en cuanto al idioma. Vale, y bueno, es un juego de cartas, os he dicho, pues cartas. Pues que va a traer un juego de cartas, ¿no? No tiene contadores, no tiene dados, simplemente pues tres mazos de cartas que vamos a abrir para ver cómo son. Vale, nos encontramos con unas cartas de muy buena calidad, con buenas al tracto. Y pues echando un vistazo aquí vemos realmente lo que son los puntos de victoria, ¿no? Puntos. No sé si serán los puntos o qué será, puede... Pero bueno, de momento como veis no encontramos texto en las cartas. Vamos a abrir segunda funda. Y aquí ya nos encontramos a ver con lo que pueden ser las diferentes profesiones, ¿no? Aquí aparece un criador de cerdos o un granjero para los diferentes colores. Azul, verde, morado, rojo, amarillo. Aquí una tejedora. Pues estas son las diferentes profesiones que podremos ir combinando. Un monje. Para ir sacando diferentes puntos. Y aquí en las siguientes cartas pues estarán, imagino, el resto de profesiones que estarán disponibles en el juego. Vale, aquí tenemos pues como si fuese un asesino. Bueno, como veis debajo de todas las ilustraciones tiene lo que serán las habilidades propias. Imagino que con lo que hará según el número de cartas que tengamos en mano, lo diferente, lo que sea. Aquí tenemos pues un piadoso, un orador, una bailadina. Y bueno, pues ya habéis visto el juego de lo que son. Son profesiones y son cartas que seguramente se asemejen los puntos de victoria. Entonces, bueno, el juego ha cosechado muy buenas críticas. Tiene muy buena puntuación en la BGG. Y a ver qué tal. Un juego de cartas que la verdad promete. No parece muy complicado. No tengáis miedo del ritmo porque aunque esté en alemán esta versión, explicando, consiguiendo unas reglas en inglés seguro que es bastante fácil. Y si no, pues os esperáis al vídeo que os haré cuando juguemos una partida. Y os enseñaré a jugar que seguro que no tiene mucha dificultad y parece ser bastante divertido. Las ilustraciones bastante bien conseguidas. Y bueno, pues promete bastante después de los premios y las menciones que tuvo. Así que nada, este es Guildhall, el juego de cartas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.